Hoy, en busca de un destino Que no me deje atrás una vez más Tanto tiempo hay que esperar Cuando al fin podrá llegar a mí Ese momento Retroceder nunca, jamás estoy sufriendo No es casualidad lo que espero Tal vez no es amor Este día no esperaré A que me corten las alas y caiga de repente Yo llegaré hasta el fin Una ilusión rebelde Vivo en delirio Un propio infierno carnal Serés muy bien Mi mundo gira al revés Es mi pecado Y voy a continuar Retroceder nunca, jamás estoy sufriendo No es casualidad lo que espero Tal vez no es amor Este día no esperaré A que me corten las alas y caiga de repente Yo llegaré hasta el fin Una ilusión rebelde A que me corten las alas y caiga de repente Este día no esperaré Este día no esperaré A que me corten las alas y caiga de repente Yo llegaré hasta el fin Una ilusión rebelde Este día no esperaré A que me corten las alas y caiga de repente Yo llegaré hasta el fin Una ilusión rebelde A que me corten las alas y caiga de repente Solo, yo llegaré hasta el fin Gracias por ver el video.